Música O rama, o que linda rama, o rama da Oliveira, o meu mar e o maitrito, que anda aquí na roda entera, que anda aquí na roda entera, aquí e en cualquier lugar. O rama, o que linda rama, o rama da Oliveira, e o gosto moito de ouvir, cantar a que me aprendeu, xo bela que me ensinara, que me atrendiera é. O rama, o que linda rama, o rama da Oliveira, o meu mar e o maitrito, que anda aquí na roda entera, que anda aquí na roda entera, aquí e en cualquier lugar. O rama, o que linda rama, o rama da Oliveira, O rama, o rama da Oliveira, o rama da Oliveira, Niña viola Junta y canchino a canchino para fa Ser una nova para fa Ser una nova para fa Ser una nova O rama, feliz la rama O rama da Oliveira O me lo pare, o maillito Que anda aquí en la roda entera Que anda aquí en la roda entera Aquí y en cualquier lugar O rama, que linda rama O rama da Oliveira